La forma, la puerta que le doy, no se corra, quebra, la miseria, el hambre, la sin razón, un mundo que a la deriva va sin valor y sin ilusión, pero todavía no queda un bello rindón, que sabe mirar la vida de otro color. ¡Ay! Los delitos soplian por alegría, ¡Ay! La luna sonrisa por cada día, la que disimula todas sus penas detrás de un tipo de carnaval, la que cada tarde encuentra barquilla mientras despide la mamá. La de los poedas, la de la alameda, la de la alameda, la de la alameda, la de la alameda, la de los puentes por la baile, la que se vuelve toda la noche por la cadena. Y dibuja cada mañana, sin sonrisa que le acompaña, reenterrando bajo la arena, de la orilla todas sus penas. La que te canta fuerte la niña de casa fuerza, la que se entrega sin nada cambio siempre dispuesta. La que te demuestra cada momento como se acaba con la princesa. La que te demuestra cada momento como se acaba con la princesa.